...del Real Madrid. Bueno, encuentros con pronóstico muy incierto, es verdad que hay que recurrir al clásico una vez más, más que al clásico el tópico de que partidos entre vecinos nunca tienen un pronóstico realmente claro, pero bueno, son equipos, son trayectorias muy distintas, lo analizamos y seguramente con alguna cuenta que otra pendiente, interesante sin duda alguna ver cómo se desarrolla. Un Real Madrid, por cierto, que jugaba con Paco Bullo en la portería, con Chendo, Spasic, Tendillo, Villarroya, Michel, Sanchis Hierro, Gikahayi, Aldana y Emilio Butragueño. Ese es el once del Real Madrid. Sí, sí, con un, vamos a ver, a pesar de tener jugadores y pilares importantes, Real Madrid estaba en una época de transición clarísima en defensa, venía con unos años de una solidez que parecía que estaba perdiendo y todavía le iba a costar algo encontrarlo. Pero bueno, lo bueno es que el equipo tenía una columna de vertebral muy sólida en la quinta del buitre y de eso realmente podía vivir bien. El Atlético de Madrid forma con Mejías en la portería con Tomás, Donato, Juanito Ferreira, Toni Muñoz, Vizcaíno, Schuster, Solozábal, Manolo y Futre. Este era el once del Atlético de Madrid que dirigía Tomislav Ivic. Sí, un técnico, bueno, pues que crea de atrás hacia adelante, obviamente muy, se podría decir que muy del estilo del Atlético tradicional, siempre preocupado de tener un orden, una estabilidad y dejando a tres, cuatro hombres como mucho todo lo que pueda pasar arriba, ¿no? El talento evidentemente de Futre, la oportunidad de Manolo y todo eso con Schuster detrás, ¿no? Bueno, un partido que arrancaba Enrique, lo estamos viendo, es minuto 2 de partido, pero parece que es el minuto 88 de partido realmente porque han salido los dos equipos absolutamente lanzados con muy poco centro del campo y prácticamente de lado a lado. Bueno, es final de año, hay que contextualizar, por eso te digo, es final de año. A muchos les llamará la atención la posición de Fernando Hierro, pero bueno, Fernando Hierro tuvo su año con mayor número de goles en toda su carrera jugando como centrocampista en Real Madrid y con una llegada tremenda, con una llegada tremenda y con una capacidad de ser un auténtico, yo diría que casi el último de los últimos 20 años, un box-to-box auténtico. Cogía la pelota en el área y llegaba hasta la rival y además con mucho acierto. La jugada de Schuster para el Atlético de Madrid, buscaba la internada por la banda derecha. Ahí vemos la acción, la caída del mediocentro alemán. Sí, con los dos Faldana, bueno. Sí, y la falta que señala Ramos Marcos, ahí va el envío de Schuster. Buscaba ese remate, la frontal de área pequeña, no llegó a enganchar el remate Ferreira. Será saque de banda para el Real Madrid. Sí, todo el juguario del Atlético tiene que venir por sus centrales, porque el que lanza Schuster en el centro del campo, y los de arriba, ni Futre ni Manolo precisamente, van a enganchar a alguna. Ahora mueve de nuevo el Real Madrid buscando ese balón largo para Emilio Butragueño. Imposible de llegar a ese pelotazo desde línea defensiva. Para el 7 del Real Madrid, como decimos, llegaba a este partido con 17 dianas. 17 goles. Van a ver que tiene una actuación muy, muy, muy destacada. Y acabaría conquistando el título, y acabaría siendo la Liga, bueno, pues como pichis y máximo goleador de la Liga Española en esta temporada 90-91. Dato que sin duda alguna a los más jóvenes que nos estén viendo, les llamará mucho la atención, ¿no? Pensando que hay, cuidado. Ahí te lleva Sánchez. Que hay años en los que se ha ganado con una cifra superior a los 45. Estamos hablando de más del doble de goles. Ahí está Spasic. Ese balón atrás para Paco Bullo, formando pareja de centrales junto con Miguel Tendillo. Ahí lo tenemos. Sí, 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 sí. Bueno, no tuvo suerte en el Real Madrid, Pedrake-Spasic. Realmente quedó marcado por una jugada que muchos recordarán. Muy, muy desafortunada. Un autogol, ¿no? Que consiguió frente al FC Barcelona. Pero era un jugador que, bueno, realmente venía de hacer una grandísima competición en el año 1990, ¿no? En Italia, creo recordar, en el Mundial de Italia. Y, bueno, pues llegó al Real Madrid siendo un jugador que, un defensa que para aquel entonces era muy pretendido por muchos equipos, ¿no? También es verdad que fue un fichaje sorpresivo, ¿no? Tenemos algunos años, pero recordamos que apareció, creo que fue el fallecido Ramón Mendoza, que apareció en la sala, en la extinta sala de juntas del Real Madrid con Pedrake-Spasic. Y había, la anécdota que queda es que muchos, pero muchos periodistas que estaban siguiendo aquella rueda de prensa, entre las cuales me encontraba, yo no voy a decir que si lo subía, si lo sabría o no, pensaba que era un nuevo directivo más, claro, porque su apariencia con poco pelo y demás. Fue una anécdota muy comentada, muy escrita, ¿no? Por aquel entonces. Y luego la verdad es que el hombre, pues no lo hizo mal de todo. Tuvo un par de jugadas de mala suerte, pero era un jugador con autoridad, muy altísimo, casi cerca de los dos metros. Una presencia física impresionante. Sí, sí, sí. Y no tenía, era un zurdo, no tenía maltrato de balón, podía jugar como central izquierdo, como lateral izquierdo, pero bueno, realmente, ante jugadores pequeños, se veía muy exigido. Ahora, la jugada va a ser para el Real Madrid a balón parado, camino del 6 de ese partido en el Estadio Vicente Calderón, partido del Campeonato Nacional de Liga. Es Mitchell el que va a buscar el golpeo, deja pasar, es Halli, el que trataba de poner la templadita con la bota izquierda, despejó Schuster y cuadrado a la recuperación que puede venir la conta para el Atlético de Madrid. Es Paolo Futre que la pone para Manolo, se trastabilló, trató de evitar que balón saliera del terreno de juego, lo consiguió, pero no puede acabar jugado, aunque al final con esa presión va a ser saque de esquina para el Atlético de Madrid, al que vemos lanzadísimo desde el minuto uno, muy, muy revolucionado con un Paolo Futre, muy encima de todas las jugadas que sacaba rápidamente el saque de esquina para Schuster. Trataba de marcharse ahí de Chendo, sigue de nuevo Schuster, saca el centro con la derecha, y ahí perfecto, anticipa Paco Bullo embolsando la pelota ante la presencia de Manolo, jugador pequeño, muy habilidoso también. Sí, 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 el delantero del Atlético de Madrid. Sí, que también tuvo la fortuna de llegar a ser el máximo helador de la liga en su carrera. Era un jugador, bueno, pues de estos jugadores rápido, hábil, si se remataba bien de cabeza, pues no, no era alto, ¿no? Era el más rápido de todos, no, no, pero también estuvo la selección española, era el típico delantero listo. Un perfil muy del fútbol español, Ladis, ¿eh? Ahí te diría Juan Sánchez en su día, en fin, hemos visto en muchos equipos jugadores de este estilo que como tengan un buen daño se hinchan a meter goles, ¿no? Gaby Moya, ¿no? Exacto, son jugadores rápidos. Es verdad que han abundado mucho en el fútbol español. Cuidado con esa salida de Miguel Tendillo, recuperó Vizcaíno en la zona de medio centro para el Atlético de Madrid, es Manolo el que la juega ya para ver Schuster, cambiando la orientación, abriendo hacia la parte derecha para Tomás. Sebanó largo, interceptó de nuevo la defensa del Real Madrid. Estaba viendo ahí Tomás que había mano. No lo había sido el colegiado, ahí lo vemos. Aunque la repe parece que sí que le da la razón en esa acción. Bueno, de nuevo la pelea en esa zona de medio centro para Halli. Al final consiguió llevarse la pelota a sacar de banda y la deja ya para el capitán, para Miguel Porlachendo. Tocando para Fernando Hierro, jugando en esa posición de medio centro, butraqueño tocando de primeras. De nuevo la prolongación para Emilio Butraqueño, tratando de adelantar ganamientos. Qué bueno el gesto de Butraqueño, la caída de Emilio. Vaya entrada, vaya entrada de Tomás. Qué bueno el gesto de Emilio Butraqueño, cómo se marchaba después de ese recorte. Ahí lo ven. Y la entrada de Tomás es hasta aquí ha llegado. Se llama exactamente hasta aquí ha llegado. Sí, bueno, estas son las entradas por las que en su día la FIFA cambió la normativa. Hoy en día sería una roja clarísima, clamorosa, ¿no? Es una entrada en la que vas por detrás, no vas en ningún caso al balón. Y como dices tú, es la típica entrada de antaño por el jugador. Sí, es verdad que actualmente era una roja más indiscutible. Sí, sí, bueno, clarísima, vamos. Además es que son jugadoras que puedes hacer muchísimo daño. Es verdad que Tomás es un jugador que siempre iba al límite, ¿no? Incluso hay miles de anécdotas de sus propios compañeros de equipo en su día diciendo que hasta en los entrenamientos pegaba, ¿no? Vamos a Juanito, el canario, formando la barrera con Vizcaíno. Donato está por ahí. Mira dónde está, ¿eh? Está en metro. Ahí va el disparo con la izquierda. Sí, marchó alto. Lo intentó Hagi. Ese disparo con la izquierda, buscando la... Sí, yo no creo que fuera la mejor opción, ¿no? Porque está tan cerca, claro, está tan cerca que ahí tienes... Lo que tienes que hacer es portería. Si haces portería, vas a meter en muchos problemas al portero, vaya donde vaya, ¿eh? Aunque sea su palo, ¿no? Estando hierro, se me antojaba mejor opción quizá. O incluso el propio Hagi, que tiene un disparo portentoso, pues hacer palos, ¿no? Hacer palos y que te la tenga que parar, que estás a 18 metros. Ojo, ese balón de nuevo desde el perfil izquierdo. No encontró rematador a Manolo que intentaba enganchar ese centro. Sale Fernando Hierro con esa zancada imponente. Fíjate la salida que tiene. Madre mía, qué maravilla. Vaya salida y la falta de Donato. Y clarísima en esa salida con control y con esa zancada enorme de Fernando Hierro al suelo. Y la entrada clarísima, de momento sin amonestaciones, ¿eh? Sí, 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 sí. Las dos jugadas. Ahora se va el olajo para Mejías. Buscaba Emilio Butragueño. Ahora esa entrada sobre solo Zabal en la zona de medio centro. El partido desde luego con mucho, mucho ritmo. Y sobre todo el juego directo, ¿no? Directísimo del Atlético de Madrid, que trata de llegar de la manera más rápida posible a la portería de Paco Boyo. Hagi de nuevo saliendo. Ahí se quedó enganchado Butragueño. Se la estaba pidiendo en corto. Pero le mandaron ese balón en largo, al que no pudo llegar el 7 del Real Madrid. Es Ber Schuster para Donato. De nuevo para Schuster. Con la presencia de Villarroya, que quería recuperar. Aparece de nuevo Hierro con la presión de Manolo. Dejando atrás para Spasic. La deja para Manolo Sanchis. Ahí viene Sanchis, dejando en cortito para Michel. No se entendió con Hagi. Ese balón se va a perder definitivamente por línea de banda. Aunque vamos a ver qué señala el colegiador Ramos Marcos. Porque pudo haber una falta previa. Esa es la impresión que daba, efectivamente. Y la acaba señalando. Seguirá manteniendo el Real Madrid. El balón en su poder. Es Hierro. La pone para Butragueño, que salía a recibir. Esa entrada abajo, aunque ahora con balón recupera el Atlético de Madrid. Bien Chendo al corte. Cuidado ese balón, que queda suelto. Peligro. El balón para Futre. Se planta dentro del área. Viene Chendo, aguantando. Intentaba pegar el tacronazo atrás. Pero ahí ya ha dado tiempo a que se repliegue toda la zaga del Real Madrid. Y con mucha comodidad ese balón. A los dominios de Paco Bullio. Un Pablo Futre que por un momento daba la impresión de que hacía la guerra por su cuenta. Con una calidad tremenda. Evidentemente sabía que tenía que llevar un poco el timón y el estandarte del equipo. Pero a veces pecando un poco de individualista. Sí, sí, la verdad es que sí. Bueno, si te dían ganas, decías, el Real Madrid, la verdad es que aquella temporada fue de contrastes. Vista con perspectiva, evidentemente, como digo, una transición clarísima de algunos jugadores a otros en defensa. Pero el Madrid había tenido una eliminatoria durísima, la que cayó eliminado de Copa del Rey. Hacía meses, y que fue, como digo, durísima. Con apenas tres goles. Un 1-1 en el Bernabéu, que recordar, que no cero en el Calderón. Y, como te decía, había más que alguna cuenta pendiente, ¿no? Luego, la siguiente semana, curioso, después de este partido, el Real Madrid le ganaría al Barça en el Bernabéu. Y fue un año, hombre, pues en ese sentido un poco decepcionante de Copa Europa, porque el Madrid iba lanzado por la competición. Y después de un arranque significativamente bueno y prometedor, llegó una eliminatoria un poco tramposa ante el Esparta de Moscú, que dejó fuera el Real Madrid. Aquellos equipos del este de antes, el Madrid que fue al frío siberiano de Moscú. Al auténtico frío. Empató a cero allí, y luego tuvo un empate también en el Bernabéu, que con goles, pues fue una cosa muy inesperada, ¿no? Pero, hombre, ahora lo ves. Hierro como centrocampista. Todavía Butragueño como claro eje arriba, con la presencia de Hugo Michel, con una presencia en la banda importante, también todavía aguantaba en aquella temporada Gordillo. Y Sanchis era un mariscal en la defensa, ¿no? Ya en los últimos días, digamos, en la última etapa de Tendillo. Por eso te digo que el Madrid ya se encontraría una evolución en los años siguientes muy, muy importante. Ahí está Manuel Sanchis, precisamente, dejando para Michel, y este para Spasic. Cómo se nota que es junio, ¿eh? Cómo se nota ya que los sistemas son otra cosa, ¿no? Los jugadores, decías tú que son partidos que están casi rotos desde el inicio, ¿no? Sí. Y es que es así, ¿no? El jugador ya no tiende mucho a... Bueno, hay poco que perder, poco que jugar ya, y vas arriba desde el principio, buscas transiciones mucho más rápidas. O sea, llevamos 14 de partido, y no creo recordar de una sola jugada como la de tres pases. Por ninguno de los dos, ¿eh? No, no, ninguno, no. No hay continuidad. Yo creo que en el juego de los dos equipos, sí es verdad que están pisando las áreas, hay mucho centro al área. Y juego muy directo, pero poco más. Estoni Muñoz, en esta parte izquierda, que ha sido el que más peligro ha creado, por lo menos lo ha intentado más. En varios centros que no ha encontrado, rematador, Suster, filtrando ese pase para Manolo, que intentaba jugar a la espalda. Ahora parece que es el Atlético de Madrid el que quiere aguantar un poco más la pelota, es Donato. Donato moviendo para Suster. Fútbolista también con mucho recorrido, Donato, en el fútbol español, ¿eh? Sí, 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 porque además, parecido, vamos a ver, salvando las distancias con Fernando Hierro, son jugadores que lo hacían bien cuando hacen trocampistas. Evidentemente Donato con mucha menor llegada que Hierro. Pero también, como defensa central, lo podía hacer y lo podía hacer bien. Nada, se sumaría de claro. Agarrón clarísimo ahí, por la espalda. Nada más a Manolo Sanchis cuando salía, perfectamente se marchaba ahí de solo Zabal. Y el agarrón clarísimo y la cartulina amarilla. Evidentemente esta ya no se le podía perdonar en el 15 de partido. se aprecia claramente que es un derbi por la pitada que se lleva el árbitro por la amarilla que es una de las que si buscas en ar vamos hoy en día en los libros en las enciclopedias tarjeta amarilla te aparece una foto así camino del 16 disfrutando de este partido en el calderón este derbi el 2 de junio de 1991 la jornada 37 de momento con el 0-0 con un butraqueño lanzado por el pichichi de la liga esa temporada el Schuster por el que pasan prácticamente todos los balones del Atlético de Madrid en jugadas ofensivas dándole de nuevo salida al equipo por este perfil izquierdo de nuevo Toni Muñoz buscando a Futre ahí había ganado la espalda pero reaccionó bien Chendo para evitar que recibiera cómodo y al final ese balón le llegó a los dominios de Paco Bueyo la juega ya el Real Madrid en la zona de medio centro Javi buscando la carrera en la parte izquierda para Villarroya imposible llegar a ese balón largo y volverá a jugar de nuevo el Atlético de Madrid estamos hablando de un año en la que todavía eran ligas de dos puntos con lo cual el valor del empate era muy superior al que hoy en día se tiene hoy en día se habla clara y abiertamente de pinchazos cada vez que un equipo se empata entonces no, entonces no entonces era un premio mucho más valorado y cotizado el poder empatar con lo cual los planteamientos de inicio no eran tan claros ni tan agresivos ni a veces tan desenfadados hemos visto a Spasic ahora en dificultad con Futre y ahora la falta que ha recibido ahí Vizcaíno el gesto ahí de Spasic lo vamos a ver es Manolo el que toca de cabeza el control de Tendillo otro centro, el envío de Toni Muñoz no hay ni nada, hay ni nada hay ni disputa normal no parece que haya nada efectivamente además con la altura de Spasic le gana perfectamente la partida bueno, opción para Suster en el lanzamiento de falta vamos a ver si busca el lanzamiento directo busca una jugada ensayada prácticamente todo el Real Madrid ahí en la barrera pasito por delante de la línea frontal el golpeo de Suster llevaba toda la intención esa rosquita cayó muchísimo el balón pero tapó portería mucho y bien Paco Bullo sí, porque una distancia muy buena para el alemán y el balón muy centrado él consigue además que esa pelota baje bien y se ha ido por nada, por milímetros me intuyó bien Bullo pero hoy aunque lo sepas si no ves el famoso pasito no llegas ahí vemos el golpeo, Sarrosca ahí con el interior de su bota derecha de Bergschuster el centro alemán que paseó su figura por los grandes equipos de la liga española sí, es un caso curioso no se ve habitualmente en las grandes ligas igual bien en Italia también se pegó un paseo por por algún delantero que otro hemos visto ir a la Juve, al Inter, al Mirá pero en España, Madrid, Barça, Atleti no pero es muy inhabitual veíamos ahí a Rabia Antic en el banquillo del Real Madrid recupera el Atlético en la zona de medio centro pero Suster tocaba de espaldas prolongando ahora para Manolo puede haber falta en el salto no lo pide hacia el colegiado se marcha bien Manolo con la pelota buscaba el disparo aunque estaba muy forzado y se marcha muy desviado sobre la portería del Real Madrid Manolo y Futre en el ataque del Atlético de Madrid peleando esas acciones sí, pero hasta ahora solo una y a balón parado la de Suster realmente Bullo no ha aparecido más es verdad que el Madrid tampoco ha dejado aparecer ahora a sus delanteros apenas Butragueña puede conectar un par de veces con Mitchell pero le cuesta en la elaboración está claro que Tomislavich lo que busca, lo que ha buscado que buscaba habitualmente es dejar a Suster esto que es recibir de defensa y ser el primero encargado de elaboración de juego el resto de centrocampistas no siendo malos cuidado con Butragueña sí, ese centro ahí era el otro rematador decía que no siendo malos tenían otra visión que era simplemente equilibrar el equipo un trabajo pues ejercer de escuderos es el caso del propio Donato de Vizcaíno de todos 21 ya de partido que es Ecuador de esta primera parte en el Calderón esta jornada 37 a la temporada 1990-91 cuando juegas con Ferreira y con Juanito sí que son dos centrales bueno dos centrales dos centrales con mayúsculas digamos que rascan lo que haya que rascar y Donato por delante y Vizcaíno a un lado estás hablando de que estás estás encorsetado no, estás blindado sí, sí ojo ahí recuperaba el Real Madrid sí, pero señala la falta sobre Donato Javi ayudaba ahí a Donato a levantarse sí, parece que le barre, ¿no? por detrás la pierna de apoyo y recupera de nuevo el Atlético ahora solo Zaval que estaría por el perfil izquierdo para ver Schuster conduciendo adelantando metros la defensa viene de Fernando Hierro aquí el colegiado acabó señalando la falta ahí lo vemos de nuevo llegó a tocar pelota que es lo que Fernando Hierro le estaba diciendo al colegiado Anasí acabó señalando la falta de Schuster que la mueve de nuevo ahora solo Zaval tocaba de primera la salida de Spaseis desde línea defensiva de nuevo aguantando la recuperación buena es de Hagi para Hierro Hierro de nuevo para Hagi y en el 10 del Real Madrid buscaba ese balón largo para Emilio Butragueño recupera Miche la zona de medio centro a ver si es capaz el Real Madrid de aguantar un poco más la pelota de jugar de manera más combinativa la zona de medio centro Sanchis de nuevo el envío de Hagi también dará la orientación del juego para la llegada de Michel para recuperar esa pelota Michel defendido por Toni Muñoz buscando ese 1 contra 1 la caída y la falta sobre el extremo del Real Madrid la falta clara la falta clara estuvo ahí casi bailando ahí Michel con el balón tenía un grandísimo control lo vemos clarísima la falta la patada la zancadilla clarísima sabía jugar bien y aguantar bien ahí en en la banda vemos a Hagi que lo estamos viendo en el lanzamiento de casi todos los los balones parados vamos a ver el saque de esquina de nuevo buscaba espacios al primer palo para que prolongara no llegó a conectar ahí se resbalaba Villarroya en el peor momento y tan peor momento como que recupera el Atlético de Madrid y puede montar la contra viene además con toda velocidad Pablo Futre le acompaña también Ferreira desde la línea defensiva que se incorpora el central del Atlético de Madrid ahí está ponía el centro con la derecha la estaba esperando Manolo atrás por evidenciar la zaga del Real Madrid que hasta por dos veces ha sacado la pelota y luego que ahora le toca contragolpear viene Hierro en la conducción hay que esperar la llegada de más efectivos poniendo para Michel ahora de medio centro abriendo la derecha ahí viene de nuevo Hagi buscando el uno contra uno con solo Zabal se marchaba al 10 del Real Madrid con velocidad ganando línea de fondo pone el balón atrás la estaba esperando Butragueño bueno ya lo ven el partido sigue siendo un auténtico corre calles grandísima jugada de Hagi por una banda que no es la suya casi contra Natura haberle entrado como extremo de derecho pues hombre yo creo que debe ser de las pocas jugadas en su vida en las que consigue llegar a más hasta línea de fondo te decía antes que siendo un jugador con cartel de nivel mundial luego no tuvo la fortuna que se esperaba hay veces que un jugador es un par de lesiones arrancar una temporada en un sitio en el que no te encuentres del todo cómodo y sin saber muy bien por qué pasas de ser la esperanza del fútbol moderno a quedarte un pelín por debajo y yo creo que le sucedió algo de eso a Hagi que cuando llegó al Real Madrid el jugador que venía con un cartel de que tiraba las faltas con forma prodigiosa de que con un disparo tremendo con una visión de juego con una velocidad de ejecución muy notable y luego pues no terminó de ser el líder que se esperaba de él el 10 que deslumbrara es verdad que llegó un equipo donde había ojo eh Michel, Butragueño, Sanchís Martín Vázquez es que es una generación que marcó época y con mucho éxito efectivamente saliendo Michel precisamente dejándola para Hagi que ahora está escorado en esta parte derecha el jugador del que estábamos hablando con la presencia de solozaba en la presión y tenemos para Michel ahora jugando un poco más de medio centro buscaba ese balón templadito para la carrera de Butragueño pero hay todas las ventajas para Mejías para el guarameta del Atlético Schuster para Futre de primeras con Manolo Uff Hierro está recuperando una cantidad de balones en la zona de medio centro tremenda es verdad que luego uno pues pasó digamos a la historia tanto en el Real Madrid con la selección española como uno de los mejores centrales de la historia del fútbol pero porque las condiciones así lo indican pero no hubiera quedado muy atrás en la clasificación de los mejores centrocampistas porque por delante de la defensa con la capacidad y el recorrido que él tenía era una maravilla y técnicamente era muy bueno viene Hagi de nuevo aguantando dejando para la presencia Aldana ese balón se pierde la zona de nadie y recupera de nuevo el Atlético de Madrid buscando ese pelotazo para Toni Muñoz saltaba ahí con Mitchell el valor lo va a recuperar Chendo con el brazo de capitana y en su brazo izquierdo y de nuevo Hagi que va a a iniciar la jugada la deja ya para Hierro si el último rato es del Madrid es del Madrid que bueno pues por lo menos aunque sabe que le va a costar un buen trabajo liberar tanta gente ocupada en defender como tiene el Atlético de Madrid ahora pues prefiere tener la pelota como es normal que que tener que perseguirla ¿no? el Atlético tuvo 5 minutos 10 con Schuster al comando pero pero bueno las tornas se han invertido clarísimamente se incorpora Spasic a la zona de medio centro con problemas Villarroya que al final acaba recuperando tiene el apoyo en corto de Hagi que es el que recibe abriendo el campo ahora sí con espacio para Mitchell que puede poner el centro la pone con la derecha ahí se la pedía un poco más en corto Emilio Butragueño fíjate Ladis que cantidad con ganas de meter un gol como decías tú tenía además un premio personal que obtener fíjate que cantidad de acciones hay que hemos visto antes con primero con Sanchís luego con Villarroya hasta con Spasic un fútbol en el que el jugador que coge roba un balón sale se descuelga y busca una pared y sigue o sea corría mucho más el jugador que la pelota estamos hablando de algunas diferencias que seguramente también llaman la atención vistas con un poco de perspectiva ¿no? un fútbol si quieres más desordenado sí tácticamente o más menos efectivo ¿no? porque la mayoría de las veces seguramente hoy se aprecia que un pase sería mucho más más interesante ¿no? y le daría más velocidad al juego más ritmo al partido de hecho esas jugadas que apuntaban esas salidas de los defensas serán muy habituales serán escondidas prácticamente en los partidos yo robo y es una jugada que prácticamente hoy en día se ve en muy pocas ocasiones un poco se vaya un poco a lo loco sí vamos realmente muy pocos sí bueno ahí se nota ¿no? la evolución ¿no? en algunos aspectos la entrada de Vizcaíno sobre hierro se disculpaba al jugador del Atlético de Madrid tiene más peso hierro en el centro del campo siendo uno menos que lo que puedan estar demostrando Vizcaíno o el propio Donato en el Atlético de Madrid que junto con Ferreira y Juanito pues son un cuadrado mágico vamos a dejarlo ahí es mágico viene Chendo para Butragueño devolvía la pared va al suelo va al suelo es que de espaldas a portería Butragueño va al suelo el defensa está yendo siempre a a que la jugada termine ahí ahora Chendo fue al suelo pero ahora el colegiador interpretó que si había falta en esa acción sobre el jugador del Atlético de Madrid Vizcaíno y ahora buscando ese valor largo ahí Spassi de cabeza decidió no complicarse la vida Spassi de cabeza en dirección a la portería de Madrid mala frase y metió esa cabeza para evitar que llegara Manolo cuidado con el saque de esquina porque viene Schuster al golpeo ahí buscaba Manolo por detrás de la línea de centrales el balón de nuevo a la frontal y al final también tratando de tratando de poner un poco en contexto sobre todo pensando en aquellos que o no lo recuerden bien o no lo pudieron ver han pasado años los gustos sociales incluso la presión mediática influía como influye hoy en día pero influía quizá más en aquella época y este Real Madrid era muy contestado a nivel periodístico por no ser digamos muy continuo en su juego tal es así que la quiero recordar que la temporada siguiente aún estando primero en la clasificación pues hombre había habido un par de partidos broncos en el Bernabéu y el entrenador terminó saliendo ahí está ahí está moviendo la pelota de Emilio Butragueño buscando uno contra uno le lanzó el cañito a Ferreira en esa acción pero ya no pudo luego salir de la marca y llegó el balón a los dominios de Mejías y la pone ya para Juanito en la salida del Atlético de Madrid pegando el pelotazo arriba larguísimo para la carrera de Toni Muñoz voy a algo la mandado voy a hablar lo larguísimo de portería a portería para que sea Bullo de nuevo que es verdad que ha recibido varios centros o ha conseguido meter varios boles en el área el Atlético de Madrid pero Bullo no tenía que intervenir ni en una sola ocasión todavía la única clora del Atlético que tampoco tuvo el de Bullo es el balón parado de Schuster Tendillo abriendo para Spaces Echado ahí a la parte izquierda Del campo La pone para Villarroya, pisa la pelota Pero ahí se le escapó, sí Villarroya que es un jugador que lo había hecho muy bien En el Real Zaragoza, que también llegó a ser internacional Y que luego tampoco tuvo la fortuna en el Madrid Que es verdad que tenía Venía a A suplir, o por lo menos a ayudar A Rafa Gordillo, que todavía estaba En aquella época en la plantilla Pero era una tarea Oceánica Para Villarroya Ahí tenemos la Una gente de Pablo Futre Pero esto es así, es decir, el Real Madrid siempre ha sido la excelencia Entonces Es una realidad que a veces Por gloriosa, pues a algunos se le puede caer encima Pero no se puede Bajar el listón y el email Y además el público Del Bernabéu siempre lo ha exigido así Y por eso muchas veces alguno dice Pero bueno, ¿cómo puede ser que la gente haya sido tan dura con este o con el otro? Pues porque es así Y porque están en la historia del Madrid E incluso por comparación, ¿no? Porque tienes a gente tan buena Que si Tienes un delantero muy bueno Y te llega otro que no lo es tanto Pues lo va a pasar mal Como apuntabas, ¿no? Es la exigencia, ¿no? Claro, sí, sí El nivel de exigencia Y ese nivel de excelencia también Que supone un reto jugar en el Real Madrid Que como apuntas a veces Pues no es nada fácil Este es el golpeo de Hagi Ahí lo estamos viendo Le pega con el exterior Y este es el golpeo de Schuster con el interior Dos golpeos completamente distintos En esas dos faltas El de Schuster más lejos Sí Que ha sido Bueno, pues todas las mejores oportunidades Para los dos equipos Y está Hagi precisamente Jugando de nuevo para el Real Madrid Con Chendo Dejando para Miguel Tendillo Viene Hierro a recuperar Ahora no está tan adelantada La línea de presión del Atlético de Madrid Es Futre y Manolo Los dos primeros que se acercan A presionar la salida Pero tampoco lo hacen Con demasiado convencimiento Ahí cae a Chendo El colegiado aplicable de la ventaja Se va a ser bien Hagi Qué calidad tiene ¡Uy, qué bien Hagi! A la segunda Fue Juanito y el que lo lanzó Ahí lo vamos a ver Aunque llegó a meter la puntera Para mandar a saque de banda Pero bueno Las aventuras de Hagi Que es también De lo más peligroso del Madrid Buscando el desborde Y lo ha conseguido ya Además de una ocasión Se saque de banda de Chendo Al final se pierde por línea de fondo Sí, cuando en el fútbol no hay desborde Cuando tú no superas a tu par Es decir, cuando no llevas el fútbol Entre comillas un poco a la calle Es decir, yo te regateo Y al regatearte Al pasarte Supero una línea Genero una superioridad Y entonces ya me puedo asociar Puedo seguir yo Puedo ir en pared Y empieza entre comillas Lo divertido Si eso no sucede Que es lo que estamos viendo Que en la primera parte De esta primera media hora Está costando que pase Si nadie se va de nadie La única solución Para que veamos un ritmo alto Un partido vistoso O jugadas de área Es que la velocidad de balón Sea tal Que desbordes al rival Le provoques La generación de espacios Porque muevas el balón Tanto y tan rápido Que el otro no tenga tiempo A colocarse Y a moverse a tu ritmo Pero tampoco está pasando Con lo cual La mayoría de las jugadoras Mueren en una falta En un error Ahora se queda un jugador Atlético de Madrid Tumado en el césped Viene Hagi Que es el único Que efectivamente está buscando Ese uno contra uno Se desborde Levanta la cabeza A Mitchell Pon el centro Mitchell La ha buscado Butragueño El despeje de Pachi Ferreira Viene de nuevo Hagi Ahí cayó Y señala al colegiador Ramos Marcos la falta Que para mí es muy clara Lo que pasa es que Hagi Trata de seguir Yo creo que interpreta Con acierto Ramos Marcos Ahí hay una falta Fíjate además Como deja la pierna Una vez que pasa Le va a cazar con la pierna Yo creo que sería clarísimamente Tarjeta amarilla Y Hagi Lejos de tirarse Lo que trata es de seguir Hasta que ve que no llega Se acercaba Outragueño Ahí a los lanzadores A conversar Bueno vemos a Hagi De nuevo ahí Preparado está Mitchell Y está Hierro Que puede golpear desde lejos Pues no va a ser Hagi Con la izquierda Buscaba de nuevo La escuadrada De la portería de Mejías Pero no cayó ese balón Solamente todo lo que le hubiera querido Claro Hay que tener un tobillo de goma Para conseguir que esa pelota caiga Aunque no estaba No estaba cerca No estaba tan cerca Como la anterior Hierro se fue hasta Málaga A coger carrerilla Y pensábamos Que podía ser un zapatazo De hierro Pero al final Lo que intentó Hagi Que ha tenido ya dos oportunidades A balón parado En esos dos lanzamientos Te falta una posición prácticamente idéntica O muy parecida Pero se acabaron marchando desviados Esos dos disparos de Jika Hagi Camino del 37 De este derbi en el Calderón Jornada de Liga 37 De la temporada 1990-91 Es un 2 de junio En la capital de España Con este derbi Como protagonista Buscando de nuevo Ese balón para Futre Apareció ahí al corte Spasic providencial Voy a intentarlo de nuevo El Atlético de Madrid Esa entrada por detrás La de Villarroya Sobre Tomás Y va a tener oportunidad De balón parado El Atlético de Madrid Sí, pues cuidado Porque por ahí Se puede romper el partido No son encuentros tan igualados En los que además Repito Hay que intentar ponerse La mentalidad del jugador No es No es O no era tan malo El empate Como lo puede ser A día de hoy Ojo al empiezo de Schuster Ha sacado la zaga Del Real Madrid Se ha quedado un poco corto Voy a insistir de nuevo Ese balón de nuevo Pegado a Banderí de córner Trataba de poner el centro Pero llegaba muy 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 forzado Y va a recuperar el Real Madrid Trataba de montar la conta Pero no va a poder ser Porque ha recuperado a Toni Muñoz Muy rápido para el Atlético Aunque la regala De nuevo Tocando a Michel Que ve a un jugador del Atlético Tumbado A Toni Muñoz Y ha decidido tirar la pelota fuera Ha sido el propio Michel El que había hecho esa entrada Y fue el mismo El que acabó tirando la pelota fuera Para que pudiera ser atendido El jugador del Atlético de Madrid Y que en cualquier caso No ha necesitado la asistencia Devuelve la pelota al Atlético Y la vuelve a jugar de nuevo En el conjunto de Radovid Antic En el banquillo del Real Madrid Tampoco es muy habitual Pero también pasó ¿no? Entrando Antic a los grandes del fútbol español Sí, sí, es cierto Hablamos de Schuster Y bueno, hay otro ejemplo En el banquillo del Real Madrid También muy habitual Bueno, yo diría que hoy en día Casi impensable ¿no? Sí, sería algo muy raro Muy raro Viene Futre Despeja de nuevo la faga del Atlético Ahí está Butragueño esperando su momento ¿Eh? Sin perder nunca la fe No, Butragueño no lo puedes pedir Ni se le podía pedir Ni sería una necedad ¿no? Que sea un delantero que venga Que va a presionar, a robar Y que luego recorra 50 metros al gol ¿no? Butragueño es Y era lo mejor del mundo En los últimos 20 metros O 30 metros Y ahí es donde tenía que buscar su expresión Y ahí los compañeros están obligados A llevarle la pelota Esto funciona así Luego él ya se encargaba de decir Bueno, ya aquí ya termino yo O ya me encargo yo Pero no es un jugador Prácticamente no los hay en el mundo ¿no? Que puedan recorrer 50 metros Y garantizarte que Arrancando tan atrás Te consigan algo Ojo a la cena Balón parado en el saque de esquina Para el Atlético Camino del 40 No llegó a encontrar el remate Despejó la faga del Real Madrid Y de nuevo oportunidad Balón parado Otra vez en el saque de esquina Sí tenía el buitre Que era un jugador muy listo Jugador muy listo Que era capaz de Si se le acompañaba De buscar contragolpes Muy rápidos Eso sí Ahí aparece precisamente De cabeza dejando atrás Pero no le acompañaba a nadie No llegó a Mitchell A esa dejadita Que le hacía de cabeza Y es Tomás Reñón Es el que se había quedado Como cierre El que la juega ya Para el Atlético de Madrid Y tocando para Solozaba Al que la deja pasar Para ver Schuster Schuster Se marchaba ahí de Hagi Sigue Schuster Con la presión de Hagi Y Ramos Marcos El colegio que estaba encima Acaba señalando la falta Qué mal defienden los buenos Es que defienden horrorosamente mal Le ha soltado tres patadas Además pataditas Seguidas Que no van a ningún lado Ahí viene El centro de Putre Era peligroso ese envío Es verdad que solo estaba Manolo al remate Pero va con mucha fuerza Pero era lo mejor que tenía Putre Hay que reconocerle Que se ha ido dos veces Ha tenido dos en la banda Y las dos veces se ha ido Y ha conseguido centrar Afortunadamente para el Madrid Este Atlético No está pensado para eso Porque realmente No tiene a nadie Para rematar Tiene a Manolo Pero es una jugada Tiene que ser algo más Al contragolpe Una jugada estática Es difícil que Manolo Sorprenda a Tendillo A Sanchís A Spasic Ahora la entrada Ha sido durísima Sobre Hagi Durísima Esta entrada Sin sentido De Toni ¿No? De Toni Muñoz De Hagi Que se lo recriminaba El jugador del Real Madrid Porque se le quedó La pierna enganchada Y le hizo ahí una tijera A la pierna derecha Una entrada absurda De Toni Muñoz Una zona del campo Efectivamente Jugador que está de espaldas En su propio terreno En el juego A la altura del medio De centro ¿Dónde va? ¿Dónde va? La entrada amarilla Como poco Clara Recuperando Y la Posición Veamos Ese banquillo Atlético de Madrid Con Tomislav Ivic En el Banquillo rojiblanco Banquillo convulso También hay Por esa época Sí, sí Un personaje curioso Muy curioso Tomislav Ivic Que Bueno Evidentemente sí En aquella época Estamos hablando De Jesús Zil Como presidente Del Atlético En los que los entrenadores Pues Digamos que Se podía decir Que era una profesión De riesgo Sí, sí Totalmente Totalmente Viene Echendo Para el Real Madrid Moviendo En esa salida Para Manolo Sanchis Abriendo para Spasic No era un trabajo Muy estable No, no Desde luego No era para hacer Muchos planes No cumplía Quinquenios En ese banquillo Viene Moviendo Villarroya Cambiado de banda José Balón Que le cae a Hierro Una buena posición Avanza Hierro Con esa zancada tremenda La pone para Butragueño De espaldas Ahí quería prolongar Y abrir el campo Pero recupera ahora El Atlético de Madrid Aunque era Tampanado bien La zona de medio Centro del Real Madrid Toni Muñoz Tocando de primera Se precipita Recupera el Real Madrid Un poco la tónica De todo el partido Bastante imprecision En los dos equipos Y quizás demasiadas Prisas Por llegar a la portería contraria Lo bueno para este Real Madrid En este caso Es que también era capaz De responder Al planteamiento Un poco más osco De decir Bueno Esto va a ser una batalla En el centro del campo A ver quién es más De comillas más pesado Entiéndase bien Quién es capaz De aguantar más De no perder la posición De robar Empujar Falta Saltito En fin Ese tipo de fútbol Que a veces no se ve Que termina desesperando A los equipos más talentosos ¿Verdad? Cuando tienes enfrente 4-5 Que no se descolocan Que te inflan a patadas Que saltan Que te dejan el codo En fin Que te van haciendo El partido muy incómodo Según pasan los minutos Y que te terminan desconectando ¿No? Pero este Real Madrid También era capaz De ir a eso ¿No? Porque Aldana Era un juego Casi de dos metros Hierro que decirte Por fuerte A pesar de ser muy fino Ay, Javi Mirado de reojo Sí, sí Cuidado 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 Me has dejado Dos recados Efectivamente Ahí está Chenno En el saque de banda Ese balón Intentaba engancharlo Hierro Era una buena oportunidad Y va a ser saque de esquina Va a tener la oportunidad El Real Madrid Así en este último minuto Ya de la primera parte No, no es mala Ahora lo han parado Ya estamos viendo Que Sí Ahí está Mejías Vamos a Manolo También detrás Y el saque de esquina La oportunidad Para el Real Madrid Es Javi El que va a buscar El golpeo Ese balón Buscando el segundo palo Pero Demasiado abierto Spasic Tampoco es capaz De retener Esa pelota La frontal Y cuidado Que viene Pablo Futre Con esa velocidad Tremenda De tapa Tendillo Que bien Chendo ha bajado También a cerrar ahí Y además acaba cortando Ese pase De Futre Que insiste en la jugada De ataque Metía el cuerpo Hierro Al final Bueno el repliegue Defensivo del Real Madrid Y sale ahora Manolo Sanchís A un pelota controlada Y de cara Dejando a la derecha Para Hagi Hagi tiene que esperar No vio que ahora se desmarque Se marchaba De solo zaba Sigue ganando línea de fondo Y va a tener otra oportunidad De nuevo En el saque de esquina Al Real Madrid Tenía más apoyo en Aldana Yo creo Esa jugada Una pared y te evitas El carrerón Pero bueno Es el estilo de Hagi Llegó de Rumonía Siendo un poco Juan Palomo Yo me lo uso Y yo me lo como Y siempre que tenía ocasión Bueno pues Se la jugaba Intentó ya Aldana No hay tiempo para más Termina de momento La primera parte En este derri El Calderón Desde 2 de junio De 1991 De momento Empate a cero ¡Gracias!